Estamos en el próximo video Entonces lo que vamos a hacer es jugar Free Fire Free Fire Así que me metí No sé, no sé, no sé Hájole Mi Vamos con Free Fire Chicos, empezamos Empezamos chicos, empezamos, empezamos Empezamos el video Es de Free Fire Free 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 Fire Free Fire Free 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 Fire Free Free Vamos a subir un video de Carlroyal Ahora vamos a hacer los pros de pros, aunque era primero a matar, no sé mucho jugar, pero ya cae. Ahora vamos a ver el video. Ah A ver como tiene cinco rollo Voy a hacer lo que más le gusta El resto Vamos a ver que nos dan Vamos a ver que nos dan Un nuevo, nuevo video Me gusta buscar a Free Fire, yo me llamo Franco Franco ahí como dice el agua No sé si le cansa a ver Lo que dice ahí es como me llamo mi Free Fire Estamos en un nuevo video Ah, es Free Fire ¿Por qué chicos? ¿Por qué no me dejen para ir a casa? ¿Por qué? No Vamos a chicas ¿Qué vamos a casar? No, 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 no las cosas en las las cosas y rápido 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 No, 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 no. y bueno 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 se me trapo se me trapo la lengua de té se me trapo la lengua de té pero no y y y y y y y y claro oh, si, combina con el chaleco ¿qué pasa? No, no, no. esta la lucha síganme en Mimo, te veo luego vuelvo a la vuelta, pero luego eso no sé mucho de estas cosas pero así que es muy chido este juego y lo he jugado, casi tengo casi, casi dos años jugándolo dos años chicos todo ronco, muy, muy muy ronco se me ha caído de aquí pero yo no estoy tan loco para hacerlo estuve muy loco ayudando a mi hermanito con la vida que le quedo de verdad pero aquí me quedo porque no sé puede venir gente y matar y así pues bien vamos vamos a la cultura de hoy hay mucho cantar ya adiós amor me voy de ti esta vez adiós adiós vamos 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 a la pata vamos 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 y y pues en la puta por el morreza y esto ya es de abuelito agárramo 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 me doy el alarma la alarma ya pues vamos 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 ah ah pues que a veces es un chaleco más fuerte no hay nada bajito el pechito de acá de abajo me voy a apuntar ahí es el mundo así por favor no sabe no hay nadie no hay nada ni nadie no pues no cuenta si no hay nadie ni nadie como si no saliera es como un voto cuando no vale muy muy pero no vale no vale venga no 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 mi hijo no 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 oh no no chicos tan pronto no no ya que chicos a ver cuándo 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 Vuelvo, a que roja, quiera, super nivel Voy a volvernos amados amados porque Ay bueno, pero vamos a ser buenos en un tiempo Ahorita voy a empezar a ir a torar a verse Vamos a hacerlo mejor Creo que va a ser otro tiempo callado Franco por favor ya está, busca, busca alguien you too, y no se quieren, chiquitines. Bueno chicos, se acabó el libro de hoy, recuerden son mejores, ahorita no se, no se, no se, vamos hasta la próxima, chicos hasta la próxima, 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 próxima temporada, próxima, 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 próxima. Vamos a cuarenta, no se me está bien, no se va bien chicos, que esto se va a poner super bueno. Vamos a ver quién acepta para jugar en zona, no sé, no sé, sé que se me ocurre, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Bueno, chicos. Mmm. Oh, sí, chicos, miren, miren, miren esto. este es el mono principal chicos, el mono chingón, este es el perrón, estos son mis amigos y estos soy yo, franco tirador, ya chicos ya, espero que mejor le seguimos, si, 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 si...